¿Veis algo? ¿Veis algo? ¿Veis algo? ¿No ves nada? Pensad un poquito Dadle a las neuronas, ¿ves? ¿Puedes meterle aquí dentro? Vamos a probar Metiéndole aquí dentro Quería x cubo menos x cuadrado Diferencial de x ¿Vale? ¿Y qué hago con eso? Porque Para poder hacer algo tendría que tener la derivada de esto aquí Y no la tengo No hay conjugado No hay conjugado Y eso me ocurre Voy a probar Porque ahí no veo nada Intentar Por partes, ¿sabes? Voy a poner Que u es 1 partido de x Y diferencial de v 1 partido raíz de x menos 1 La integral de 1 partido de x No, la derivada de 1 partido de x es Menos 1 partido de x cuadrado, ¿no? No veo yo que lo vaya a simplificar Pero bueno Y la integral de raíz de x menos 1 Sería Menos 2 Por raíz de x más 1 ¿Vale? No, 2 Por la derivada de raíz de x más 1 1 partido de 2 Raíz de x más 1 A ver si me sale algo de aquí Bueno, la integral No Hay que de arriba la raíz y abajo un cuadrado No, no lo veo yo futuro Ahora, si lo cojo al revés Digo U Raíz de x menos 1 Diferencial Uy Raíz de x menos 1, ¿no? 1 partido raíz de x menos 1 Y diferencial de v Igual a 1 partido de x U me queda Logaritmo neperiano de x Y diferencial de u me queda Aquí sí Menos 1 medio Por x elevado a menos 3 medios Que sería Tampoco Una locura Por parte hemos probado No Por cambio de variable No hemos probado Raíz de x menos 1 Igual a t Venga, vamos a probar Venga, vamos a probar Aquí por t Por t Por 2 por Hostia que suelería, ¿no? Pero tenemos un pequeño problema Por aquí me queda t Queda 2 por t Diferencial de t Y está todo muy bien Se me va la t con la t Pero me queda una x ¿Cómo? 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 T cuadrado menos 1 2 partido t No, 2 partido x Diferencial de t Si despejo x Si despejo x de aquí Me queda que x es T cuadrado más 1, ¿no? ¡Oh, qué bueno, Edu! Me ha encantado ¡Qué detalle! Así que me queda 2 Por el arco tangente De t Vamos 2 por el arco tangente De raíz de x menos 1 Esa es gracia, Edu Yo no lo hubiera visto No, no lo había visto